Hola chicas, buenas noches, estoy reiniciando el en vivo, son las 7.3 para ver si se activa la posición de que me aparezcan ahí. Los comentarios, de cualquier manera les vuelvo a comentar. Si durante la transmisión de este video no puedo responder a sus comentarios porque no los vea aquí, me daría la tarea de revisarlos y responderles personalmente sus dudas una vez que hayamos terminado la clase. Entonces, dos minutitos más y comienzo. Tres minutitos y doy comienzo a la clase, nada más estoy esperando que se conecten más personas. De cualquier modo, quiero comentarles que la clase se va a quedar una semana en este grupo para que puedan revisarla si es que por algún motivo no la pudieron ver en vivo o para aclarar alguna duda. Después de eso se borra la clase y se quedarán dentro del grupo las personas que se unan al curso Alquimia y Soberanía Sexual. Queda a inicio el 25 de marzo, ahorita les voy a comentar todo. Ok chicas, son las 7.5. Por respeto a las que ya están aquí puntualmente, voy a dar comienzo a la clase. Hola a todas, mi nombre es Lena Ortiz, Tarpa Garma, que significa bailarina de liberación. Este es un nombre budista que utilizo desde hace muchos años cuando me lo dieron cuando tomé votos justamente de refugio. Y bueno, es un nombre que tiene mucho sentido para mí porque para los que no me conocen, hay algunas aquí que ya me conocen, saben que soy instructora bailarina de danza del vientre y danzas gitanas. Y bueno, esa es una de mis facetas, pero utilizo este nombre pues ya para todas las actividades que tengo en mi negocio, manda la sabiduría lunar y también las cuestiones relacionadas con la danza. Entonces yo, además de ser bailarina, soy terapeuta holística desde hace ya como 10 años, más o menos. Ahorita que lo dije ya son muchos años. Me especializo en masaje, shiatsu principalmente y reflexología. Y los últimos tres años me he especializado en cristaloterapia y específicamente en cristaloterapia para la mujer. Entonces, eso es lo que me trajo el día de hoy aquí a compartirles la medicina del huevo Johnny. Espero que aprovechen esta clase y que les sea de mucho beneficio la información que les voy a platicar aquí. Y es resultado de los últimos tres años de investigación y estudio a profundidad de las piedras y los cristales de cuarzo en aplicaciones directamente para el uso femenino, ¿no? Entonces el huevo es solamente una de esas aplicaciones y es una medicina muy extensa y que tiene muchos beneficios que a continuación les voy a platicar. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Miren, les tengo aquí unos huevos y se los voy a enseñar. Esta es la geometría del huevo, ¿sí? El huevo Johnny, bueno, Johnny en sánscrito significa, bueno, es la palabra que se utiliza para todo el sistema reproductor femenino, es decir, vulva, vagina y útero, ¿sí? Bueno, en todos los relacionados, ¿sí? Entonces, este, por eso se llaman huevos Johnny. Ahora los conocemos con ese nombre. Ahora, ¿cuál es el origen del huevo Johnny? Bueno, el huevo Johnny tiene una historia muy antigua de uso en esta aplicación como uso intravaginal, ¿sí? Lo usaban las mujeres taoístas antiguamente en la China, hace más de 5.000 años. Y ya se utilizaba principalmente el huevo de jade que se utilizaba para fortalecer el piso pélvico y, digamos, energizar sus cuerpos, ¿sí? Porque el jade es una piedra con muchos beneficios, es una piedra medicinal que para muchas culturas antiguas era una piedra sagrada, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de las propiedades del jade, pero digamos que ahorita como introducción, pues sería esa, ¿sí? Es una medicina muy antigua que se ha descubierto que también las mayas utilizaban muchísimo el jade justamente por sus propiedades medicinales para curar toda clase de trastornos que tuvieran que ver con la fertilidad, la matriz, etcétera, ¿no? O sea, para la mujer. Entonces, pues el jade, digamos, que es una de las piedras que más tiempo tiene siendo estudiada y utilizada como medicina femenina, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ¿por qué la forma del huevo, no? Es importante, ¿sí? Bueno, el huevo tiene una simbología que es muy importante. Bueno, este es de cuarzo rosa, ¿sí? Aquí tengo uno de obsidiana, obsidiana dorada, que pues no sé si se alcanza a ver su, pues esas vetas doradas en el huevo. Es probable que no se vean en el video, ¿sí? Tengo también aquí un huevo de amatista, ¿sí? Y tengo también aquí un huevo de venturina o cuarzo verde. Bueno, la forma del huevo tiene una simbología, ¿sí? Esta simbología es una que nos remite, pues, al origen, el regreso a la esencia, ¿sí? O sea, digamos que el huevo es el principio de la vida, ¿no? Entonces, esta es la, digamos, como la simbología de la forma del huevo. Casi todos los huevos miden entre 2.5 centímetros de ancho por 4 de largo, aunque hay oficialmente tres tamaños que ya se utilizan, que sería chico, mediano y grande, que varían, pues, más o menos como de un centímetro en centímetros, ¿sí? Entonces, el más chico mediría 3, el mediano mediría 4 y el grande mediría 5. Ahora, ¿cuál es el motivo de que existan las medidas en los huevos? Entonces, bueno, las mujeres que no han tenido hijos por vía vaginal, partos natural, ¿sí? Este, pues, digamos que tienen su musculatura mucho más apretada, entonces esto hace que, o bueno, también depende, por ejemplo, de mujeres que hacen mucho deporte, que se mantienen muy activas físicamente, entonces utilizarían un tamaño más pequeño de huevo. Entonces, pero los que generalmente utilizamos y que digamos son como el tamaño estándar, es este, que mide 2.5 centímetros en su parte más ancha, ¿sí? Por 4 centímetros de alto, ¿ok? Entonces, bueno, yo les comentaba de su uso, ¿verdad? Su uso como esta forma de mantener la musculatura del piso pélvico y de la vagina, ¿sí? Pues activa y joven. Para los taoístas, lo que principalmente trabajaban, pues, era este concepto de la longevidad y la salud. Entonces, la sexualidad era para ellos una parte muy importante en el trabajo de conservación de la energía vital y la energía sexual era considerada parte de esa energía vital, ¿sí? Entonces, esto tanto de las tradiciones tántricas de la India, como que también trabajan con la energía sexual sutil, como con la energía, perdón, como con las tradiciones taoístas, bueno, este es el objetivo, la conservación y sublimación de la energía para conservar la salud y lograr la, bueno, lo que ellos llamaban la inmortalidad, que pues más que nada es esta capacidad de sublimar la energía a planos superiores, ¿ok? Bueno, el objetivo del uso del huevo era proveer, ya decía yo, pues, estos ejercicios que ahora conocemos como Kegel, ¿sí? Que son apretar y soltar la musculatura del piso pélvico. El piso pélvico es una especie de, por eso hago mis manos así, para explicarme físicamente, ¿sí? Son músculos que están entrelazados de esta forma, ¿sí? En el área del periné y que lo que hacen en el caso de la mujer es sostener, ¿sí? La vejiga, el útero y los intestinos, ¿sí? Entonces, digamos que mantener la salud de esta musculatura nos mantiene sanas a muchos niveles, no nada más en el aspecto sexual, ¿sí? Entonces, es muy importante y por eso ellas trabajaban, las chinas, antiguamente con el huevo de jade para, pues, mantener sus músculos saludables, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, después de todos estos años de experimentación y uso con el huevo de jade, bueno, pues, a lo largo de los últimos por lo menos 20 años, ha habido un gran trabajo de muchas mujeres, terapeutas, investigación, y, pues, ya no nada más se utiliza el huevo de jade, se utilizan ya otros minerales como los que les he mostrado, ¿sí? Que son los que en América Latina se conocen, este, se conocen más uso, que es el huevo de obsidiana, el huevo de cuarzo rosa, el huevo cristal, que ahorita no tengo uno a la mano, ¿sí? El huevo de jade que lo estoy usando, entonces, obviamente no se los puedo mostrar. El huevo de amatista y el de venturina. También hay otros cristales como la cornalina y el jaspe, que son los más, y el cuarzo azul también, que últimamente se están estudiando, ¿no? Entonces, voy a hablarles un poquito de los usos internos y de los usos externos de los huevos. El huevo tiene, como ya decía, usos internos como el que ya mencioné, como es el de proveer, este, pues la musculatura, tonificar, ¿no? La musculatura del piso pélvico y, por ejemplo, aumentar la lubricación. Pero digamos, esos son los usos más básicos que puede haber del huevo. Si el huevo tiene unas aplicaciones que van muchísimo más allá de eso. El huevo a nivel externo se puede utilizar para dar masaje, como cualquier otro cuarzo, se puede utilizar para meditación y se puede utilizar para trabajo de limpieza energética y también para trabajo con los sueños. Entonces, esos serían sus usos a nivel externo. Sus usos a nivel interno van también muchísimo más allá, solamente decía yo, pues de este físico, de esta parte como de mantener la musculatura sana, ¿sí? Y pues hay usos terapéuticos y medicinales y otros usos que son más, digamos, que procesos terapéuticos holísticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los usos específicamente medicinales? Bueno, sobre todo los huevos más medicinales, digamos, son el jade y la obsidiana. El jade por sus propiedades que ya comentaba al principio de la clase, sí es una piedra conocida ampliamente por sus propiedades medicinales. Tanto en la cultura maya como en la china es una piedra sagrada, ¿sí? Que tenía estas aplicaciones principalmente para activar la energía de acción masculina. Entonces, por ejemplo, en procesos terapéuticos holísticos nos puede servir para sanar nuestra energía con el masculino, ¿sí? El masculino sagrado, reconectar con esa energía propia, inherente, que tenemos todos los seres humanos, energía femenina y energía masculina, y poder balancearlas en equilibrio. Esto, pues, tiene una metodología que más adelantito les voy a contar. En el caso, por ejemplo, de la obsidiana, bueno, sus propiedades medicinales también son muy amplias y sobre todo en Latinoamérica ha sido muy utilizado para curar algún tipo de padecimiento como de trastornos menstruales, de miomas, ovario poliquístico, endometriosis, frigidez, etc. O sea, hay una gran cantidad de padecimientos femeninos, ¿sí? Que pueden ser sanados con la obsidiana. Claro está que haciendo el debido y apropiado procedimiento terapéutico para esto, ¿sí? Porque para cada aplicación, pues, hay una metodología de uso. Yo quiero compartir con ustedes todo lo que he aprendido porque veo que, como han ganado mucha popularidad el uso de los huevos en Latinoamérica, también hay mucha información que está errónea, que está equivocada. Entonces, bueno, yo he tratado de prepararme con distintas maestras que ya tienen muchos años de experiencia en el uso y la aplicación de los huevos y, pues, para poder compartir realmente desde un lugar de ética, ¿no? Porque entonces, pues, como ya hay muchas formaciones, muchos cursos, muchas clases con respecto al huevo, pues, también un poco, digamos, hay una cierta, o sea, hay una ética que se ha descuidado en la metodología y su aplicación, ¿no? Entonces, los cristales, pues, son delicados en su uso porque son, hagan de cuenta que como antenas que magnifican, ¿sí?, nuestra energía o lo contrario. Entonces, no todas las personas reciben esta medicina de la misma manera porque depende de muchísimos factores, desde cuánta cantidad de agua tomas, tu alimentación, el ritmo de vida, el tipo de trabajo energético, espiritual que estás acostumbrado a hacer o si nunca has hecho. Entonces, esto es súper personalizado el uso de los huevos, ¿sí? No es algo que cualquiera, así, diga, no, pues, me lo voy a comprar y lo voy a... O sea, yo sé que hay muchas personas que venden huevos y que dicen que hacen terapias con el huevo y, pues, te dicen, no, pues, si no sale, pues, ahí ya saldrá. Y, no, pues, entonces, bueno, mi intención de hacer esta clase es como darle información un poco más veraz y correcta para que, entonces, a partir de esta información, decidas cuál es el proceso y cuál es el huevo que más te conviene de acuerdo a tu, o sea, a tus necesidades personales, porque así debe ser. Entonces, bueno, una de esas cosas importantísimas es que antes de comprar un huevo, bueno, ¿qué tenemos que saber antes de comprar un huevo? Bueno, primero y desde el punto de vista ecológico, ético y energético, ¿sí? Los huevos, pues, vienen del fondo de la tierra, ¿sí? O sea, vienen, han sido formados por miles de años en procesos de frío, caliente, ¿sí? Entonces, digamos que para que un cuarzo exista, pues, han debido pasar miles de años y un proceso muy intenso. El cuarzo en sí tiene una estructura trigonal, se le llama, ¿sí? Esta es como una geometría, digamos, propia del cuarzo, que si se rompe, el cuarzo se va a romper en partes geométricas muy similares. Entonces, son maravillosos y tienen muchas aplicaciones en la industria, entonces, por ahí también se pueden echar un clavadito en el YouTube y como investigar o en el Google, ¿no? Y buscar un poquito más para entender mejor, digamos, como todo lo que el cuarzo realmente es. No me alcanzan una clase para contarles todo, quisiera, pero pues no. Entonces, voy más bien enfocada como a compartirles como ya del uso, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué me debo de fijar cuando compro un cuarzo? Decía yo, esta parte energética es súper importante, porque como el cuarzo se formó, contiene una gran cantidad de información y ya decía yo, son como antenas que magnifican, ¿sí? Nuestra energía, entonces, si, digamos, han sido extraídos de manera violenta por medio de minería explosiva, digamos que, pues, su energía, ¿sí? Su estructura, su campo electromagnético se modifica un poco y no es tan conveniente. Afortunadamente, en América Latina hay muchísimo cuarzo, ¿sí? Porque tenemos cuarzo en México y también tenemos mucho cuarzo en Brasil y, bueno, en otros países, en varios países, ¿sí? Entonces, jade, por ejemplo, es un mineral que es mucho más caro y es mucho más difícil de conseguir en México, ¿sí? O en otras partes de América Latina, porque realmente para conseguir, por ejemplo, un jade que no sea de minería explosiva, que venga de una fuente, digamos, fiable y que realmente sea jade, porque es un mineral raro, caro, difícil de conseguir, entonces, aunque hay un poco en Chiapas, es difícil, o en la frontera con Guatemala también lo podemos conseguir y traer, pero no es barato, entonces, más o menos, ¿cuánto cuesta un huevo de jade auténtico? Entre $750 y $1,000 pesos. Entonces, así es como yo me puedo dar cuenta que estoy comprando, o sea, es una de las cosas que yo puedo usar, ¿no? Como para checar si ese huevo de jade que me están ofreciendo es real o no es jade. Se vende mucho serpentina, ¿no? Que es como otro tipo de jade que no es adecuado para el uso intravaginal, ya que los minerales que se pueden utilizar vía intravaginal son el cuarzo, ¿sí? Por su dureza, el jaspe, la cornalina y el jade y la obsidiana, que son los que tienen la dureza, porque de lo contrario, con el uso, ¿sí? Los ácidos de la vagina, que son muy potentes, van desgastando el mineral, además de que hay minerales que son tóxicos y hay que tener muchísimo cuidado porque cualquier cosa que entra en contacto con la mucosa de la vagina entra en contacto con nuestro torrente sanguíneo en cuestión de segundos minutos, ¿sí? Entonces, esto es súper importante porque yo he visto que les venden como huevo Johnny Onyx, serpentino, que es súper tóxico. Y casi todos los minerales que terminan en INA, ¿sí? No son apropiados, que tienen el sufijo INA o INE, ¿sí? No tienen o ITA, ¿sí? No tienen las cualidades de dureza que tienen el cuarzo, el jade, y la obsidiana, que son los apropiados para resistir el uso intravaginal, ¿sí? Pueden ser cristales, huevos que se pueden utilizar de manera externa, como ya lo dije hace un momento, ¿sí? Para trabajar con sueños, para meditación, para dar masaje, para limpieza energética, áurica, pero no para uso intravaginal. Entonces, voy a repetir otra vez, ¿cuáles son los minerales que se pueden utilizar vía intravaginal? Bueno, el cuarzo, ¿sí? Por su dureza y su estructura trigonal, el jade, ¿sí? Que tiene que ser jade nefrita de preferencia, ¿sí? Que es el jade que recomiendan muchísimo, y la obsidiana, ¿sí? Son el jaspe también, ¿sí? Es otro de los minerales que puede ser usado intravaginalmente, y la cornalina, ¿sí? Esos son, entonces, pues tomen nota, porque no voy a pasar apuntes, ¿sí? Entonces, este, ¿qué otra cosa me debo de fijar? Bueno, me debo de fijar de preferencia, miren, observen esto, tanto las plantas como los minerales que tenemos de más fácil acceso donde vivimos, esas son las plantas y los minerales que son más apropiados para nuestro uso, ¿sí? Aunque yo ahorita les voy a explicar un poquito cuál es el uso de cada uno de los huevos de cuarzo y de todos los que ya mencioné, que son de uso intravaginal, deberemos preferir los que se nos presentan más cerca, ¿sí? Porque energéticamente esto, lo que tenemos más cerca, es lo que nos puede ayudar de manera inmediata. Esto no quiere decir que si yo siento que necesito hacer un proceso con el huevo de jade, por ejemplo, diga, ay, no, como me lo van a traer desde China, ay, no, ya no quiero, ¿no? Como voy a mandarlo a traer de Guatemala, ya no lo voy a usar. No, pero digamos, sí, por ejemplo, el cuarzo azul es muy difícil de encontrar en México, ¿sí? Porque es brasileño y aunque ya se exportan muchos minerales, es difícil conseguirlos. Entonces, ¿cuáles son los que en México conseguimos fácil y, digamos, barato, ¿no? O sea, y que son de buena calidad. Pues la obsidiana, que donde yo vivo hay muchísima obsidiana, ¿sí? Pero mucha, así hay yacimientos, hay una montaña de obsidiana. De hecho, que me fui a vivir a la montaña de obsidiana, justamente para estudiar este mineral. El cuarzo rosa, que aunque ese no es precisamente de México, lo conseguimos de manera fácil, ¿sí? La aventurina, también es muy fácil de conseguir en México. Y la amatista, amatista, hay de muchos tipos de amatista también y es fácil también de conseguir en México y América Latina. También el cuarzo cristal, que ahorita no tengo uno, es más o menos, es más difícil que los que ya mencioné, les mostré ahorita, pero también se consigue relativamente fácil. ¿En qué más me debo de fijar? Bueno, en que el huevo esté perfectamente tallado, ¿sí? Perfectamente liso, o sea, que yo realmente así, cuando lo pase a contraluz, el huevo tenga, o sea, un pulido impecable, ¿sí? No puede tener fisuras, no puede verse tronado. Aquí hay que aclarar que los cuarzos tienen betas y lo mismo la obsidiana, si hay obsidiana negra, hay obsidiana dorada, hay obsidiana plateada, hay obsidiana nevada, hay obsidiana arcoiris, hay obsidiana roja, o sea, hay una gran variedad, por ejemplo, de obsidiana en México, ¿sí? Y los cuarzos y la obsidiana tienen betas y eso se nota, pero una cosa es que tengan betas y otra cosa es que tengan fracturas o fisuras. Entonces, esa es una de las cosas en las que yo debo poner muchísima atención a la hora de adquirir un huevo, ya sea de cuarzo, de jade, de jaspe o de los que ya les mencioné, ¿sí? No tienen que tener fisuras en su superficie, esto es para evitar y garantizar, ¿sí? Que, pues no haya forma de que el huevo guarde microbios, bacterias, suciedad, que puedan provocar enfermedad, ¿sí? O sea, que puedan provocar una infección, irritación o una de esas cosas que no queremos, porque como lo vamos a poner en la vagina, pues no queremos meter ahí cosas que no. Bueno, ahora, ¿en qué otra cosa me debo de fijar cuando compro un huevito? Pues ya dije que no sea de minería explosiva, que de preferencia sea de manufactura artesanal, ¿sí? Esto, pues es una cuestión de ética, de apoyar al comercio local y a la economía local y, bueno, pues yo en mi caso, pues es algo que procuro mucho. Yo trabajo, por ejemplo, la obsidiana y varios de los cuarzos solamente en mi tienda cuarzos y obsidiana, este, que es trabajada por artesanos locales de Hidalgo, porque yo vivo en el estado de Hidalgo, entonces aquí hay muchos artesanos que son increíbles con la obsidiana y con los cuarzos y, pues, hacen para mí y para mi tienda otro tipo de masajeadores que, este, un poquito más adelante les comento, también estoy ya empezando a trabajar varas, varas de obsidiana y varas de cuarzo para reflexología también vaginal y otros aditamentos para masaje como iwasha y otros kits de piedras para masaje, porque como lo comenté al principio, yo soy crista teloterapeuta y entonces me dedico a dar masaje también con turquesa, obsidiana y otros minerales y entonces, pues, este, yo trabajo con los cuarzos muchísimo, es una medicina increíble, maravillosa, que recomiendo mucho. Bueno, entonces ya les dije en lo que se deben de fijar al comprar uno. Ahora vamos a hablar un poquito más de los usos de cada uno, ¿sí? De las propiedades de estos minerales. Bueno, para empezar, ya les tengo aquí mi, perdón, mi chuleta es que me estorba el cable del micrófono, ¿sí? Pero bueno, este, ya decía yo que el cuarzo es una estructura cristalina, diagonal, ¿sí? Esto quiere decir que por su, la forma en la que, en la que por dentro está constituida, es como transmite su energía dentro del cuerpo, ¿sí? Más o menos entre 1600 y 1700 se descubrió esta parte que les comentaba hace rato, que romperse se partía en todas sus partes de una forma similar geométricamente perfecta, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber qué huevo es para mí? O sea, ¿qué huevo escoger? Bueno, yo sé que en México y en América Latina está muy difundido el uso del huevo de obsidiana, pero yo no recomiendo que sea el primer huevo que utilices. Ahora, si tú ya has trabajado con los huevos, ¿sí? Y empezaste por el huevo de obsidiana porque ese es como el que se hizo muy popular y ese es el que te llegó y ya lo usaste, pues ok, ¿no? Está bien. Pero, digamos que si eres nueva en esto, eres principiante o eres nuevo, ¿no? Y le quieres contar a tu pareja del uso de los huevos, pues yo recomiendo iniciar por huevos más suaves, ¿sí? Huevos que son energéticamente más suaves de trabajar para alguien que nunca ha trabajado con esta medicina. Entonces, ¿cuáles serían esos? Bueno, pues el huevo rosa, el de cuarzo rosa, el de cuarzo cristal y el de amatista, ¿sí? Serían como los con los que yo recomendaría empezar. Huevo de amatista, huevo cristal, que ahorita no tengo uno, se me rompió y lo tengo que reponer. Y huevo, este, huevo rosa, de cuarzo rosa. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, ahorita que lo comenté, lo recordé? ¿Qué sucede cuando un huevo se me rompe? Bueno, pues ese huevo, o se estrella, no se rompe completamente, pero se estrella. Ese huevo ya dio lo que tenía que dar y a ese huevo ya le tenemos que agradecer de nuestro corazón por habernos dado lo que tenía que darnos y mostrarnos lo que nos tenía que mostrar, aunque en este momento no entendamos qué es, y dejarlo ir. Entonces, lo vamos a enterrar, lo vamos a regresar a la tierra agradeciéndole, ¿sí? Ahora, decía yo, bueno, ¿cómo puedo saber qué huevo es para mí? Bueno, esto depende de qué es lo que tú necesitas trabajar en este momento. Entonces, les voy a contar, pues un poquito, digamos, más a fondo las propiedades de cada uno para que más o menos vayamos entrando más en materia, ¿sí? Entonces, el huevo dejado históricamente considerado portador de buena suerte y buena salud, especialmente para los riñones y para, ya decía yo hace rato lo comenté, para todo el sistema reproductor femenino, ¿sí? Porque ellas eran las que lo usaban para sanar. También esta conexión entre el útero y el corazón, ¿sí? Y los riñones, que es muy importante, para fortalecer la autoestima, devuelve la alegría y la fortalece en situaciones difíciles y también, decía yo hace rato, nos ayuda a equilibrar nuestra energía masculina y femenina, ¿ok? Entonces, puede ser utilizado en casos en los que me estoy sintiendo como muy, digamos quizá en algún proceso de bajón, muy fuerte, si o alguna situación difícil en la que necesito sentirme sostenida, ¿sí? Por esto que es las cualidades de la energía femenina que justamente son la contención, el sostener, el decidir, el actuar, ¿sí? Estoy sintiendo que no puedo con eso. Bueno, entonces el jade es una de las piedras que nos ayuda con eso. El huevo de cuarzo rosa, bueno, nos ayuda con la fertilidad. La fertilidad es utilizado muchísimo, muchísimo para potenciar la fertilidad, tanto a nivel creativo, porque recuerden que cuando estamos hablando de fertilidad, no estamos hablando nada más de hijos físicos, ¿sí? También de nuestros proyectos y nuestra capacidad de manifestación. Entonces, el cuarzo rosa es indicado cuando estamos careciendo como de esa capacidad de manifestar, ¿no? De ser creativos y de dejar que surja a nosotros como esa energía. Es muy medicinal a nivel sutil porque nos da delicadeza y conciencia, incentiva sentir con el corazón, pero con ese corazón que se expande, ¿sí? Que es luminoso, que es suave, que es tierno. Es decir, el cuarzo rosa endulza nuestros procesos, ¿sí? Tanto físicos, emocionales como mentales. Y es una piedra que también nos ayuda a crear un entorno, digamos, como alegre, apropiado, ligero, ¿no? Sí, entonces como si estamos sintiendo mucha pesadez por algún tránsito que estemos pasando, el huevo de cuarzo rosa sería como el indicado, ¿sí? Porque a nivel anímico pues nos sensibiliza, nos feminiza y endulza, ¿no? Ya decía, ya es como ese huevo así como de la dulzura. Entonces si tú quieres, digamos, como manifestar algún proyecto y además como ponerle toda esa energía tuya así de amor incondicional, ese es el huevo, ¿sí? Nos libera de preocupaciones y fortalece nuestro discernimiento. Y ya decía yo, bueno, también fortalece los órganos sexuales y potencia también la energía sexual, ¿sí? Ahora hablemos un poquito de la obsidiana. Bueno, la obsidiana no es un cuarzo, ¿sí? La obsidiana, ay, miren, ahí se ven un poquito, no sé si alcanzan a ver. Yo sí lo alcanzo a ver desde aquí, si hago así el huevo, se alcanza a verlo dorado. Espero que lo vean porque de verdad es un huevo precioso este. Bueno, la obsidiana no es un cuarzo. La obsidiana es un vidrio volcánico, tiene otro proceso en su formación. Es lava ardiente que se enfrió demasiado rápido, entonces no tiene una estructura trigonal como el cuarzo, ¿sí? Entonces es una estructura amorfa, la de la obsidiana. La obsidiana, entonces, es por eso que es una piedra y es oscura, ¿sí? Porque justamente absorbe toda la densidad y para eso es para lo que sirve. Nos permite integrar lo oculto de nuestra historia personal, nos libera, nos ayuda a resolver shocks, miedos, bloqueos y trauma. Precisamente en el tema de lo sexual, de todo tipo, pero mucho más utilizado vía intravaginal, nos ayuda a sanar estos procesos, por ejemplo, de abuso, de violencia o de cosas así, ¿sí? Entonces, ahora, claro que no nada más se utiliza para eso, digamos que también es una piedra, bueno, es un vidrio volcánico, ¿sí? Que nos ayuda a, digamos, a traer al consciente esas partes de nuestra sombra, ese inconsciente, ¿sí? Que no, con el que no hemos hecho un proceso, es decir, trabajamos con la sombra, ¿sí? Entonces, por eso es que la obsidiana hay que tratarla con muchísimo respeto, muchísimo cuidado, porque es una piedra súper fuerte. Por eso a veces yo no recomiendo empezar por esta, a menos que de verdad la mujer que la va a utilizar me diga, bueno, quiero usarla para específicamente sanar, por ejemplo, un caso de abuso, de trauma sexual, de algo muy fuerte. Y que eso, ella esté ya en una disposición de quererlo limpiar y trabajar, porque la obsidiana nos va a traer, o sea, nos va a sacar, nos va a traer nuestros demonios, cosas que no hemos trabajado, cosas que no hemos querido ver, cosas que quizá ya habíamos olvidado y es una piedra súper fuerte de trabajar. Entonces, específicamente con la obsidiana, por favor, no hagan procesos si no tienen un acompañamiento adecuado, porque, claro, que no para todas las mujeres es lo mismo, ¿sí? Porque hay mujeres que pueden trabajar con ella muchísimo tiempo y se sienten bien, o conozco, tengo incluso amigas que me han contado, no, pues es que a mí me vendieron un huevo de obsidiana, y pues yo lo empecé a usar solita y así, sin ninguna metodología, y les fue chido, ¿no? Pero, como, pero, pero sí puede desencadenar, ¿sí? Cosas que no, ahora está total y completamente, hago énfasis, total y completamente contraindicado con personas que tienen severos problemas de ansiedad y depresión, ¿sí? O, por ejemplo, para personas con trastornos mentales que están ya, de hecho, digamos, pues ya, ay, se me fue la palabra, bueno, que ya les diagnosticaron, es esa palabra, que ya tienen un diagnóstico como de borderline o este tipo de trastornos mentales, por favor, no la recomienden, no la usen, es súper importante porque de verdad es una piedra que puede alterar muchísimo a personas que tienen ansiedad grave, ¿sí? Y depresión grave, no es una piedra recomendable para sus estados mentales, para eso hay que hacer procesos primero con otros cristales y quizá, quizá en algún momento utilizar la obsidiana. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque hubo varios hombres que me pidieron entrar al grupo, la verdad es que tuve un poco de duda de dejarlos entrar porque esta clase para mí estaba hecha para mujeres, ¿sí? Y, bueno, lo que hago es, pues, para compartirlo con las mujeres, pero me da mucho gusto que se hayan interesado por la medicina de los cristales porque los hombres que pidieron entrar a este grupo para ver la clase, pues, están en un grupo ya de sexualidad sagrada. Entonces, ya de entrada, si este es uno de sus intereses, es súper válido que quieran estar informados y yo estoy abierta y honro a estos hombres que están, pues, interesados en esta medicina y que la quieren, ya sea, pues, como cultura general, ¿verdad?, o también para compartirla con sus parejas. Nada más que aguas, siempre recomienden que sus mujeres se acerquen a otras mujeres que ya han tenido experiencia con estos temas para que realmente puedan recibir toda la medicina de los huevos porque de verdad es tan amplio, o sea, tengo tres años estudiando, practicando y es una maravilla. O sea, de verdad que es una maravilla en muchos sentidos. Entonces, tanto a nivel físico, mental, energético, que yo la recomiendo ampliamente y por eso lo estoy difundiendo y además, pues, creo yo que desde toda la información y con la ética del mundo, porque de verdad he visto cada cosa que luego recomiendan que, pues, no. Entonces, es importantísimo que también, ¿no?, cuando ustedes comentan de esto, pues, comenten también que habemos mujeres que lo estudiamos para poder aproximar la terapia a otras mujeres, pues, con toda la contención y el soporte y el acompañamiento que se requiere. No para todos los casos, porque repito, o sea, todas somos diferentes y todas tenemos trabajo distinto que hacer y nivel diferente en el que hemos trabajado tanto físicamente como energéticamente. Y, o sea, es como una cuestión, ¿no?, que no se puede encasillar, no se puede así como meter en una metodología solamente, ¿sí?, por eso han surgido muchas metodologías de las que ahorita les voy a contar. Pero sí, es importante que cuando se trata del huevo de obsidiana, reciban la información apropiada y adecuada, porque hay mucha información en internet que no es veraz. Sí, me he dado cuenta, porque, pues, yo también tratando de estudiar y de entender, este, pues, resulta que me di cuenta, ¿no?, que hay muchas personas que con tal de venderte el huevo o sus procesos y acompañamiento, pues, no está tan chido. Entonces, hay que fijarse bien. Bueno, entonces, ya hablé de la obsidiana. Ahora voy a hablar de la matista, que es una de mis piedras favoritas. La matista es una de mis cristales favoritos desde que yo era una niña, o sea, tengo una conexión muy, muy potente con la matista y con el cuarzo rosa yo. También hay huevos de cuarzo blanco, eso se me pasó a decir hace ratito, cuarzo lechoso, cuarzo blanco. Y, este, bueno, la matista es la piedra de las brujas por excelencia. La matista se utilizaba antiguamente en Grecia y Roma como una piedra medicinal también. La utilizaban, por ejemplo, para curar la embriaguez, este, y la utilizaban también para otro tipo de trastornos. Por ejemplo, cuando había trastornos en el sistema nervioso, ¿sí?, era la piedra que utilizaban los griegos y los romanos. Entonces, ¿qué tipo de procesos podemos hacer con la matista? Trabajo con los sueños, ¿sí?, es una piedra que potencia la intuición y la capacidad también como de traer al consciente esas capacidades que están dormidas, que todos tenemos, pero que si las trabajas en conciencia, las puedes, digamos, como reactivar, ¿sí? Entonces, es una piedra muy espiritual, es una piedra que sirve muchísimo para sanar también procesos de trauma, de crisis, alivia la ansiedad, el estrés y cualquier tipo de alteración nerviosa. Entonces, por ejemplo, si tú padeces de ansiedad, de estrés y ya tienes incluso crisis y ataques, Entonces, esta es, ¿sí?, la piedra que veo. Sí, Alfredo, no había visto tu comentario. Ay, ya puedo ver sus comentarios, ¿ok? Entonces, pueden hacerme preguntas. Eso quiere decir que sí puedo leer sus comentarios. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora del huevo de aventurina. El huevo de aventurina o aventurina, ambos nombres, ¿sí? Sí, miren qué bonito verde es. Hay de diferentes tonos de verdes, hay unos que se ven más transparentes que otros. Y miren qué bonita beta tiene este huevo. Este huevo, si se fijan, yo lo escogí, es muy particular porque tiene una forma muy alargada. Como cada huevo es hecho a mano, ¿sí?, por los artesanos de aquí de Hidalgo, este, no hay ningún huevo igual. Entonces, eso también es lo bonito de los huevos. Ningún huevo es exactamente igual al otro porque no fueron producidos en máquina, ¿sí?, así, en masa. Son huevitos artesanales todos los huevos que yo ofrezco, que yo vendo. El huevo de aventurina tiene, es el huevo para sanar el corazón roto por excelencia, ¿sí? Como ustedes saben, el color verde es el color del chakra del corazón, ¿sí?, el cuarto chakra. Entonces, es el huevo que justamente nos va a ayudar a restablecer esa conexión energética armoniosa, ¿sí?, entre nuestro cuarto chakra y nuestro segundo chakra. En el caso de las mujeres, el útero. Es decir, a restablecer la conexión útero-corazón, canal Baomai para los taoístas, que es uno de los más importantes, ¿sí?, porque atraviesa el canal central, ¿sí? Tenemos un canal central y un canal posterior. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar de la circulación de la energía. Muy brevemente, porque de esto no se trata esa clase, pero sí tiene que ver el uso del huevo con todo esto, ¿sí? Bueno, entonces, el huevo verde también nos va a ayudar a relajar el sistema nervioso. El huevo de venturina o cuarzo verde nos va a ayudar a liberar dolor. Entonces, por ejemplo, si estamos pasando por un proceso de una ruptura amorosa o algún otro tipo de duelo, este es el huevo ideal para usar, ¿sí? Es un huevo suave también. Es un huevo que nos va a ayudar a liberar de una forma gentil, no como la auxidiana medio. A veces los procesos con la auxidiana son muy catárticos, muy fuertes, ¿sí? Ya lo decía yo. Entonces, bueno, es muy efectivo para también activarnos en procesos en los que estamos como muy paralizados con nuestra energía de acción masculina, ¿sí? Y entonces nos va a proveer de una gran vitalidad y energía. Esas son como las características del huevo de venturina. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de que, este, ah, bueno, ya lo dije hace ratito, pero bueno, lo voy a volver a decir que minerales no son apropiados para el uso interno, ¿sí? Para uso intravaginal. Por favor, he visto que venden huevos de onix y huevos de ojo de tigre. No, porque ya lo dije, ¿sí? El cuarzo es el cuarzo, la auxidiana, el jaspe y el jade son los únicos minerales que tienen la dureza para tenerlo adentro, este, en contacto con las mucosas vaginales y la acidez vaginal. Va destruyendo esos minerales. Se van soltando sustancias que son tóxicas. Y una vez más lo digo, recuerden, todo lo que entra en contacto con la mucosa vaginal, entra en contacto con nuestro torrente sanguíneo en minutos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que metemos y ponemos ahí en contacto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se usan. Bueno, antes, ya hablé de qué me voy a fijar antes de comprarlo. Ahora, ¿qué debo de hacer antes de utilizarlo? Bueno, antes de utilizarlo, yo soy muy intuitiva y yo siempre voy a sugerirles a las personas que acompaño, a las mujeres que acompaño, ¿sí? Que elijan sus huevos de manera intuitiva. Es decir, que digan, híjole, ese me llamó y no sé ni por qué, pues ese, ese es tu huevo, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo elegiste y que ya lo revisaste, te aseguraste que sea un huevo genuino, que es un huevo que puedes utilizar bien travaginal, las formas para limpiarlo son dos formas, la limpieza energética, ¿sí? Del cristal y la limpieza que tiene que ver con la higiene, ¿sí? En cómo lo vamos a mantener higiénico para ponerlo en contacto con nuestra vagina. Entonces, si lo vamos a utilizar en un uso externo nada más para meditar, ya lo dije, para trabajo con los sueños, para limpieza áurica, para limpieza energética, alineación, etcétera, no tengo que hacer esa parte de la limpieza, este, de higiene que voy a decir ahorita, porque con ponerlos al chorro del agua de la llave, es suficiente que les caiga el chorro de agua de la llave. Ahora, ¿cómo los limpio energéticamente si lo voy a, perdón, este, higiénicamente si lo voy a utilizar vía vaginal? Bueno, es súper importante no ponerlos a hervir, porque he visto un montón de sugerencias de que la forma de limpiarlos es ponerlos a hervir. No hagan eso, no hagan eso, porque se pueden tronar sus huevos, y entonces imagínense, por ejemplo, si es uno de jade que es carísimo, o hay cuarzos que son más caros, como el cuarzo cristal, y así que, pues a mí sí me dolería, ¿no? O sea, tronar por una imprudencia un huevo de 800 pesos, ¿no? O sea, no quisiera hacer eso. Entonces, sí se limpian con agua muy caliente, pero es la temperatura que tu mano soporta. O sea, tú pones a calentar agua, y agua muy caliente que todavía puedes meter la mano, esa es la temperatura a la que vas a someter a tu huevito. No así ponerlo a hervir en la olla, y eso es una locura, es una aberración, no es necesario. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, un extra al agua caliente? Bueno, podemos utilizar tomillo, que es un desinfectante natural, ya sea, este, en infusión, que es como yo lo recomiendo, ¿sí? En infusión, infusión de tomillo. O sea, por una taza de agua pongo una cucharadita pequeña de tomillo, o una cucharadita pequeña de salvia. Tapo el agua, hago mi infusión, y pongo mi huevo, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí una hora, algo así. O sea, dejo que lo desinfecte, porque estas plantas tienen cualidades desinfectantes, y van a desinfectar mis huevitos, ¿sí? O también puedo utilizar, como ya lo dije, agua muy caliente, y un chorrito de vinagre de sidra, de manzana, de, sí, de vinagre de manzana de sidra, ¿sí? Porque hay dos tipos de vinagre de manzana. Sí pueden utilizar cualquiera de los dos, de hecho, porque yo he utilizado también del otro, del que no es de sidra, ¿sí? Sí pueden utilizar cualquiera de los dos. Vinagre solamente de manzana, no de otros, ¿eh? No del que le echan a su ensalada y así, no. Este, nada más de esos dos. Y también le ponen un chorrito y lo dejan ahí. Yo los dejo toda la noche, o mínimo una hora. Y ya, los saco con las manos limpias, y ya está listo para ser usado vía intravaginal. No utilizamos jabón, ¿sí? Porque los jabones químicos alteran, o sea, pueden alterar el brillo, dañar el huevo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el huevo esté súper pulido, no poroso. Entonces, como a veces, pues no sabemos qué jabón, pues no le vayan a echar ahí el jabón de los trastes y así, no, no, no. Porque eso daña el huevo, ¿sí? Lo daña por fuera, pero pues sí tenemos, como ya decía, cuidar esa textura súper, este, pulida de nuestro huevo, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una forma de limpiarlos, este, higiénicamente. No es necesario hervirlos, no necesitamos esterilizarlos, no necesitamos esterilizar lo que entra en nuestras vaginas, porque imagínense, tendríamos que esterilizarles el peine a nuestras parejas cada vez que, pues, no, no, no. No, simplemente con que esté nuestras uñas muy limpias y nuestras manos muy limpias y ya hayamos hecho ese proceso que ya comenté, es más que suficiente, ¿ok? También podrían llegar a utilizar este aceite esencial de árbol de té, pero es literalmente una gota en una taza de agua. Una gotita, una, no gotas y órale que se desinfecte un montón si le echo más, porque entonces podría estar impregnando el huevo, ¿sí? Ay, por eso no me gusta hablar de aceites esenciales, porque eso es otra cosa, son súper delicados, ¿sí? Sí pueden utilizar aceite de tomillo, aceite de árbol de té, pero de verdad, de verdad, de verdad, tiene que ser, número uno, aceites certificados para uso interno, ¿sí? Y solamente una gota por 250 mililitros de agua caliente, una, no dos, ni tres, ni cinco, una, ¿ok? Espero haber hablado claro porque, ay, Dios mío, con esto de los aceites esenciales ahora, de verdad que también es una insensatez, no es necesario. Bueno, entonces, ¿cómo limpio mi huevo energéticamente? Bueno, lo puedo limpiar poniéndolo sobre un plato con sal marina y dejándolo ahí por lo menos ocho horas toda la noche. Otra forma de limpieza energética del huevo, claro, para esto yo ya lo recibí, ya lo enjuagué, o sea, mínimo ya lo enjuagué, ¿sí? Lo puedo también poner en agua con sal marina, aunque esa es la forma que a mí menos me gusta porque también desgasta un poco la porosidad del pulido a la larga, entonces, pero es probable también utilizar un bol grande con una cuchara sopera de sal marina e introducir el huevo, esto también los limpia, porque como ya dije, los huevos también absorben de donde están, entonces sí lo han tocado muchas personas y así, es conveniente sí limpiarlo, ¿no? De estas formas. También lo pueden limpiar, por ejemplo, si viven en un lugar que hay playa o que hay algún río o que hay alguna corriente natural de agua, ¿sí? Esto es buenísimo para los huevos, nada más cuidado no se les vaya a ir al mar, como le pasó a una de mis maestras que muy triste nos contó que llevó sus huevos a bañarse con ella a la playa y se le perdió uno, entonces tengan cuidado, ¿ok? Y también otra forma es limpiarlos con humo, ¿sí? Con humo de un saumerio o de un incienso de alta calidad. ¿Cómo sé que un incienso es de alta calidad? Bueno, tiene que ser un incienso que tenga ingredientes, ¿sí? Así de súper primera, entonces sí son muy baratos, los inciensos no se los recomiendo porque esos no son de primera calidad, los que cuestan más caritos son los que generalmente casi todo el incienso que consumimos viene de México, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo que utilicen ese tipo de incienso. También puedo limpiarlo con humo de copal porque los mexicanos ven que utilizamos mucho el incienso también y el copal para nuestras ofrendas en los días de muertos. Bueno, si no están en México pero tienen acceso también a la resina del incienso o a la resina del copal, se pone a quemar en un carbón y después ponemos, ¿sí? Las, como los granitos, las bolitas de las resinas. Y ya cuando empiecen a ahumar, entonces ya limpiamos nuestro huevo energéticamente con este humo, ¿sí? Y si no, pues con estos atados herbales de saumerios que ya venden hechos o tú lo haces porque así te aseguras que las plantas que estás utilizando no tienen agroquímicos. Esto es muy importante porque las plantas también son entes medicinales y hay que tratarlos con respeto y con cuidado. Las plantas que utilizamos con estos, digamos, propósitos de limpieza, purificación, tienen que ser plantas que han sido tratadas con muchísimo respeto, recolectadas con muchísimo respeto, habiéndoles pedido permiso y es así como nos regalan la naturaleza y mamá tierra la maravilla de su medicina. No solo con el reino de los cristales, también el reino de las plantas es un reino inteligente al que debemos respetar muchísimo. Entonces, si compras un saumerio, ¿sí? De salvia o de las hierbas, plantas que sea, también puedes ahumar con ese humo tus huevos para limpiarlos energéticamente. Ahora, cuando, eso es antes de que voy a utilizar mi huevo, cuando ya estoy utilizando mi huevo, ya estoy en un proceso con mi huevo, ¿sí? O con mis huevos, ¿sí? Porque podemos utilizar varios al mismo tiempo. Ahorita voy a hablar de las metodologías que yo conozco, que he estudiado y que he practicado los últimos tres años. Entonces, puedo también limpiarlo energéticamente poniéndolo en una maceta con tierra o enterrándolo si tengo un jardín, un espacio donde puedo, nada más hagan mapa, porque ya me pasó que perdí una vez un huevo porque no lo encontré en mi jardín. Ya no me, o sea, según yo decía que ahí y nunca lo encontré. Estas son cosas que pasan a veces con los cristales, se los advierto. Tengo la experiencia también con una de mis amigas que lo enterró en una maceta y no lo encontró adentro de su maceta, no sabemos por qué. Y he leído en grupos en los que estoy, en los que hacemos retroalimentación, ¿sí? De este trabajo que les han sucedido cosas parecidas. Estas cosas pasan. No sabemos por qué, pero pues así es la energía. Ese huevo entonces no era, ¿no? Entonces hay que dejarlo ir. Entonces lo que yo recomiendo es tener una maceta grande que utilicen solamente para eso, con una planta grande también, porque esto ayuda a mantener el flujo de energía. Y a veces, bueno, la primera vez, antes de usarlo, pues sí lo puedes enterrar y lo dejas por ahí mínimo varios días, ¿sí? Pero si no quieres hacer este proceso, una vez que ya estás utilizando tu huevo, simplemente los pones encima, sobre la tierra, sobre la maceta. Nada más hay que cuidar, por ejemplo, estos huevos, ¿sí? No son huevos, estos, no, estos, estos y el, no son huevos para cargar en el sol. Entonces la maceta no debe de estar en el sol, debe estar en la sombra, para que no le dé directamente la luz o la, porque si no pierden su color, ¿sí? Este y el huevo de cuarzo cristal sí pueden tenerlo en una maceta que esté en el sol, porque de hecho se cargan en el sol. ¿Sí? ¿A qué huevo tampoco no queremos que le dé la luz solar directa al de obsidiana? El de jade también sí lo pueden cargar un poquito en el sol, un ratito, no demasiado tiempo, porque de por sí ya es una piedra masculina, con energía, digamos, que potencia las cualidades de la energía masculina, entonces no recomiendo también dejarlo mucho. Pero los que no podemos cargar en el sol, que son la matista y el cuarzo, la obsidiana y el cuarzo rosa, los cargamos a la luz de la luna. Eso ya es parte de la programación de tu huevo. Antes de utilizar tu huevo también es muy conveniente que lo programes como cualquier cristal, que utilizarías para cualquier otra terapia, que lo programes con la intención, ¿sí? Entonces lo pones sobre tu mano izquierda y con tu luz derecha proyectas luz de esta manera, ¿sí? Proyectas luz violeta sobre tu huevo y le dices a tu huevo, por ejemplo, yo ahorita tengo el rosa, gracias cuarzo rosa por endulzar mi corazón, ¿sí? Antes de utilizarlo. Y así cada uno con las propiedades que yo ya les dije, ¿sí? Por ejemplo, la matista para tranquilizar, ¿no? Es como así, como para relax. O este, por ejemplo, porque me muestras la sombra, o este porque me conectas con mi corazón, ¿sí? Y ya las cosas que les dije. Por eso les pedí ahí que tuvieran un cuaderno a la mano para que pudieran anotar estas cosas. Entonces, esas son las formas en las que pueden limpiar su huevo antes de utilizarlo. Ahora vamos a hablar de cómo se usan los huevos, ¿sí? Y ya es como la parte final de la clase. Bueno, hay varias metodologías que... Ay, miren, hay muchas metodologías del uso del huevo, pero yo, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Porque, digamos que, pues, en estos tres años he tenido oportunidad de estudiar con varias maestras y lo que a mi parecer, ¿sí? Las metodologías que yo les voy a decir ahorita son las que yo considero que son las más éticas y las más apropiadas, ¿sí? Entonces, bueno, una de ellas es utilizar un solo cristal, ¿sí? El que tú elijas, el que te llame, por mínimo dos o tres meses. Entonces, dependiendo del cristal, hay cristales que se pueden utilizar de día y de noche. O hay otros cristales que conviene utilizarlos más de noche. Por ejemplo, el huevo cristal, de cuarzo cristal, es uno que se puede utilizar de día. El de cuarzo rosa también, pero los que yo recomiendo para la noche serían la matista y la auxiliana, ¿sí? El cuarzo verde también se puede utilizar de día, el jade también se puede utilizar de día y todos los que se pueden utilizar de día también se pueden utilizar de noche. Lo voy a volver a repetir por si hay alguna duda. Los huevos que puedo utilizar de día son el cuarzo cristal, el jade, ¿sí? El cuarzo rosa y el jaspe, ¿sí? El jaspe rojo o la cornalina también y la aventurina. ¿Cuáles no puedo utilizar de día? La auxiliana y la matista, esos no los voy a utilizar de día. Ahora, todos los que puedo utilizar de día también los puedo utilizar por la noche. Nada más que si los voy a utilizar en el día, no los utilizo en la noche. Y si los voy a utilizar de noche, no los utilizo en el día. ¿Me expliqué? Si tienen alguna duda, ahí me lo pueden explicar, pero me lo pueden decir, pero espero haber sido claro. Bueno, entonces vamos de lleno a las aplicaciones, a las metodologías de los usos, ¿sí? Ahora, sí quiero aclarar que lo que yo voy a decir ahorita no es para que ya lo hagan solas. O sea, estas metodologías, ya lo dije, llevan un acompañamiento, ¿sí? Y entonces busquen cerca de ustedes mujeres que se dediquen a esto si no están cerca. Ahora ya inicié con los acompañamientos en línea y presencial. Entonces, si requieren de algún acompañamiento, se pueden comunicar conmigo o buscar otra persona que les lata y que les llame cómo está trabajando con los huevos, ¿sí? Porque ya vemos muchas afortunadamente. Bueno, entonces, una de esas metodologías es la sincronía con el ciclo hormonal. ¿Qué huevos se utilizan para esta metodología? Se utilizan la obsidiana, el cuarzo cristal y el cuarzo rosa. Ahora, repito, para la metodología sincronía con el ciclo lunar se utilizan tres cristales, ¿sí? Tres cristales al mismo tiempo, que es una de las metodologías con las que yo sugiero empezar. Si tú no tienes idea y nunca has trabajado con tu ciclicidad, con reconectar tu corazón y tu útero, si no has hecho un trabajo así realmente como de reconexión con tu cuerpo, con tu energía sexual, si no conoces las técnicas de circular la energía, la respiración ovárica, el masaje de pechos, etc, etc, etc. Entonces, esta es tu metodología, porque con esta metodología vas a poder iniciar un proceso, ¿sí? Gentil, que te va justamente a reconectar con todas esas cosas que no has hecho, con ese trabajo que no has hecho, ¿sí? Entonces, esta es la metodología de sincronía con el ciclo femenino, con el ciclo hormonal. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, las mujeres tenemos cuatro fases en el ciclo, ¿sí? Que sería, el ciclo empieza con el día uno de la menstruación. Cuando estamos menstruando, no vamos a introducir ningún cristal ni ninguna nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás habiendo un proceso suficientemente fuerte pasando a nivel físico, mental, emocional y espiritual, que es una limpieza, una purificación, ¿sí? Que no vamos a andar metiendo nada. De hecho, si me preguntan, yo no recomiendo tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual, ¿sí? Porque esto se manejaba como que era un mito, como que era sucio, como no sé qué, pero realmente están pasando muchas cosas. Ahora, si tú ya tienes una pareja súper estable con la que ya has convivido literalmente años, y esto de repente se da, ok, pues bueno, pero no lo recomiendo si es una pareja casual, pero, pero ni de broma, chicas, o sea, porque la menstruación es un proceso súper importante, súper fuerte y súper potente de purificación y de limpieza, y entonces si nosotros ahí le metemos la energía de otra gente, pues no está chido, porque lo que sucede durante la relación sexual es que los campos energéticos también se mezclan, no nada más se junta el cuerpo, sino todo, entonces estamos interfiriendo, ahora sí que nos estamos metiendo el pie porque estamos interfiriendo con nuestros propios procesos de limpieza y purificación. Y además, este es un servicio, la menstruación es un servicio que las mujeres cada mes hacemos, no solamente por nosotras, sino por los que están a nuestro alrededor. Si somos madres, por nuestros hijos, si tenemos pareja, por nuestras parejas. Entonces, cuidado, cuidado, este es un momento de mucha, es un estado de mucha vulnerabilidad y lo apropiado es retirarse, recoger la energía hacia lo externo, ¿sí? Y si tenemos la oportunidad, ir adentro, muy adentro y ver qué está pasando en este proceso de liberación, purificación y limpieza. Entonces, durante el día 1 al día más o menos 7, que a cada mujer le dura diferente los días de sangrado, ¿sí? No hacemos nada, son días de descanso. A partir del día 7, ¿sí? Y hasta el día más o menos 13, ¿sí? Dejan revisar mi apunte porque no quiero dar una información que no es. Sí, entonces vamos a utilizar un huevo apropiado para eso, que sería nuestro huevo rosa, que es como nuestra etapa pre-ovulatoria y lo podemos utilizar el cuarzo rosa, que es, ya dijimos, un cuarzo que endulza. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando estamos menstruando? Sucede que nuestra energía baja un montón, ¿sí? Ya dije, es un proceso de ir para dentro de limpieza y purificación. Cuando terminamos el periodo menstrual, o sea, los días de sangrado, inicia nuestro periodo premenstrual, perdón, pre-ovulatorio, ¿sí? Y empezamos a activarnos nuestra energía, fun, 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 fun. Y entonces, a veces lo que sucede durante el periodo pre-ovulatorio y ovulatorio es que andamos full, 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 full. Y incluso podemos llegar a ser maníacas, queremos hacer todo, queremos limpiar todo, es cuando estamos súper creativas, así, tun, 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 la loquera, ¿no? La neurosis, si eso te pasa, obsérvate, si eso te pasa en tu periodo pre-ovulatorio y ovulatorio, el huevo que debes utilizar es el cuarzo rosa, ¿ok? Entonces, en los días de la ovulación podemos utilizar también el huevo de cristal. Y en el periodo premenstrual, que serían los días previos a la menstruación, utilizaríamos el huevo de obsidiana, que es el que justamente nos va a ayudar a activar y hacernos conscientes de ese proceso de purificación y limpieza. Miren, chicas, yo soy creadora de un sistema que se llama danza y alquimia, ¿sí? Con todo esto que aprendí, junté técnicas de danza del vientre y técnicas de prácticas de soberanía sexual, movimiento energético, circulación de la energía, ¿sí? Que tiene que ver con el movimiento consciente también de tu cuerpo. Entonces, todo este sistema es el resultado de lo que les estoy contando ahorita, ¿sí? Todas estas metodologías las aplicamos en el sistema danza y alquimia. Y voy a dar un curso, un taller, que vamos a empezar haciendo un detox sexual a partir del 25 de marzo de inicio este taller. Y entonces, las que estén interesadas ahorita al final de la clase, les voy a contar más de eso. Cómo trabajar con estas metodologías con los huevos y aprender, ¿sí? A ponerse en contacto con su ciclicidad para que entiendan perfectamente bien su ciclo, cómo funciona porque también cada mujer es diferente, ¿sí? Y aquí no hay que fuerza tienes que, te tiene que durar así o así. No, cada una es diferente, cada una vive sus procesos y está en un punto. Y entonces, respetando a partir, por eso es personalizado de su propio ciclo, ¿ok? Y entonces, pues, este, hay otras metodologías. Por ejemplo, la de la pura obsidiana. Si quisiéramos trabajar con la pura sombra. La obsidiana se trabaja seis días y descanso una noche. Bueno, más bien, seis noches y descanso una noche, ¿sí? Esto lo voy a hacer por tres semanas. Luego, descanso una semana, ¿sí? Que sería la semana de la menstruación. Después, repito este mismo proceso por tres meses. Y se descansa un mes y repito otra vez. Por tres meses, descansa un mes. Por tres meses, hasta cubrir once meses. Ahora, este proceso con obsidiana no es para todas las mujeres. Este es un proceso súper intenso, súper fuerte, en el que sí o sí necesitan acompañamiento y ser sostenida, ¿ok? Y no todas necesitamos este nivel de contacto con la sombra y con el inconsciente y con traumas, ¿sí? O sea, hay que tomar eso en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso, lo vuelvo a repetir, cada metodología es personalizada. Ahora, ¿qué otra metodología hay? Bueno, ya dije la del ciclo, ¿sí? Hay otra que se llama opuesto complementario. Esto, miren, es algo que se utiliza mucho tanto en las medicinas, por ejemplo, la medicina tradicional mexicana, tanto como en la medicina tradicional china, que son las que yo conozco un poquito más a fondo, ¿sí? Es probable que en otros sistemas terapéuticos también pueda haber algo similar a esto que voy a comentar. Esto sería que, por ejemplo, si hay un exceso de fuego, por ejemplo, cuando un niño, un bebé, tiene temperatura, tiene calentura, ¿sí? Lo que haríamos es ponerle un cataplasma de barro, ¿sí? Que es como el opuesto complementario al exceso de fuego, a la fiebre. Que esto lo que haría es justamente ayudarle a bajar su temperatura, a regular su temperatura. Bueno, con los huevos, más o menos aplica de la misma manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sería, en el séptimo día del ciclo, es decir, cuando tenemos el periodo preovulatorio y ovulatorio, que duraría más o menos hasta el día 18, ¿sí? A ver, tengo una pregunta. Dice Andrea, si somos muy irregulares por síndrome de ovarios poliquísticos, ¿cómo hacemos la metodología del ciclo hormonal? Ahí te recomendaría que siguieras los ciclos de la luna. Ahorita voy para allá. Ahorita lo voy a explicar, Andrea. Gracias por tu pregunta, está buenísimo. Gracias por recordarme. Bueno, entonces decía yo que esta metodología del opuesto complementario sería a partir del día 7, ¿sí? La preovulatoria y hasta la ovulatoria, que más o menos dura hasta el día 18, sería usar este cuarzo rosa justamente para mantenernos en un estado de no hacer de más, de regular nuestro nivel de actividad, tanto física como emocional, como mental, como sexual, ¿ok? Esto, porque todo tiene que ver un equilibrio, no podemos así, ¿sí? Y esto, por ejemplo, si eres muy maníaca y te entra el así, que todo quieres hacer, todo quieres controlar, todo quieres resolver, ¿sí? Si eres la típica, yo puedo con todo, esta es tu metodología, ¿ok? ¿Por qué? Porque son el tipo de mujer que cuando viene su periodo premenstrual y menstrual, sufren un montón y les duele todo y se ponen muy mal y tienen este famoso síndrome premenstrual que es súper antinatural, que no es normal bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí en el premenstrual utilizarían su huevo de jade, que equilibra justamente las hormonas y te da esta sensación de sentirte sostenida, ¿sí? Y entonces te puedes relajar, tú no tienes que ser tú la que sostiene todo el mundo sobre tus hombros todo el tiempo, ¿sí me explico? Entonces, aquí sería el jade el que utilizaríamos y en la semana de la menstruación descansamos. Ahora voy a aprovechar la pregunta de Andrea, que es una pregunta buenísima, porque en este caso, cuando hay problema de ovario poliquístico, Andrea, habría que estudiar tu caso de manera personalizada, porque entonces tu primer proceso sería con el huevo de obsidiana, porque dentro de las propiedades curativas medicinales de la obsidiana, a nivel físico está justamente el trabajo con los miomas, con el síndrome de ovario poliquístico, con la endometriosis, con la frigidez y con un montón de trastornos más, que están directamente relacionados y con esa parte de tu sombra que algo por ahí no has visto, no has trabajado, quizá no tienes consciente y entonces la obsidiana nos va a ayudar a saber qué es. Entonces, yo te diría que aquí de manera personalizada podríamos ver contigo un proceso terapéutico con obsidiana, que no es precisamente el que dije de 11 meses, eso es para casos extremos, no es para todas. Tendría yo que hacerte una entrevista para poderte decir de manera más puntual cuánto tiempo usaría obsidiana y después, para ayudar a regular, entonces lo que harías en lugar de que tú sigas como de acuerdo al ciclo hormonal, seguirías el ciclo de la luna, que es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces también, por ejemplo, en tu caso te recomendaría que esa sería como otra forma de empezar, en que tú podrías empezar como a regularte tú solita, ¿sí? Y a trabajar con este trastorno en particular, con todo el curso que va a durar, todo el ciclo lunar y entonces ahí lo que vamos a hacer es ir alquimizando de acuerdo al ciclo de la luna. Primero vamos a empezar con un detox sexual durante la luna menguante, después vamos a hacer un proceso de siembra en la luna nueva, después pasamos a la luna creciente y, perdón, a la luna llena, ¿sí? Y después ya con la fase, este, otra vez, ¿no? O sea, ya cerramos el círculo con las fases de la luna, ¿sí? Entonces espero haber respondido a tu pregunta, porque sí es muy importante cuando ya hay un trastorno específico que tú quieres trabajar con el huevo, que sí se trabaje de forma personalizada, porque depende de muchas más cuestiones. O sea, te tengo que entrevistar, me explico, para poderte informar más a fondo cómo. Entonces, si tú quieres más información, me puedes contactar, por favor, con toda confianza en privado y armamos una cita en línea y, este, te entrevisto y ya te doy toda mi recomendación así específicamente para ti. Bueno, pues estas son las metodologías que, este, que yo conozco, que yo utilizo y que ya probé, además, ¿no? En procesos terapéuticos. Ya hice un ciclo de este curso que comentaba ahorita. Y entonces, bueno, pues estamos llegando al final de la clase. No sé si tengan preguntas, si tengan dudas. Entonces, les doy rápido más o menos como los datos del curso, ¿sí? O sea, el curso empieza, es grupal, es acompañamiento grupal. Entonces, esto hace que sea también interactivo con otras compañeras, con otras mujeres. Que esto es muy importante porque a veces estos procesos grupales nos permiten espejearnos en cosas que no hemos visto tampoco en nosotras, de acuerdo a cómo vamos comentando nuestras dudas en el grupo, ¿sí? También es personalizado con sus dudas en WhatsApp, ¿sí? Y este, ya dije, dura todo un ciclo lunar. En el detox sexual vemos cuestiones como las vaporizaciones vaginales, cómo regular tu alimentación, ¿sí? Para ayudar a tu cuerpo a depurar, a dejar ir, a soltar, que es como la luna menguante la apropiada para hacer este tipo de procesos. Después, en este proceso alquímico, nos movemos hacia el albedo, que es la luna nueva y que sería la siembra, ya comenté, de intenciones. Después, a la luna creciente, que sería la correspondiente citrinitas, en la que activamos justamente nuestra energía sexual. Hacemos contacto ya, ¿sí? Con la activación de tu soberanía sexual, de tu sacerdotisa sexual. Y entonces, hacemos prácticas que ya están específicamente dirigidas a este propósito, con respiración, con masaje, con meditación, ¿sí? Entonces, hay como varias cosas de las que nos apoyamos. Reciben un manual PDF de todo el curso, ¿sí? Las clases son en vivo, son cuatro clases de cuatro fases de la luna, ¿sí? Y durante la luna llena, que sería la correspondiente rubedo, hacemos esta parte de la manifestación creativa, ¿sí? Y pues ya la, decía yo, la menguante, enigredo, la fase de deconstrucción, pues es esta parte de la luna menguante, ¿sí? Que aprovechamos para soltar, para dejar ir. Entonces, si te quieres unir a este proceso, yo ahorita, las personas que entren a la clase y que lo vean ahorita, y durante la próxima semana, porque el próximo jueves quito la clase del grupo, sería, tengo otra pregunta, dice, Entonces, para el uso curativo no implica movimientos de las paredes, sería algo pasivo completamente. Alfredo, no, mira, ya, como yo decía, esto, esto es personalizado, ¿sí? Yo tengo que entrevistar a la mujer precisamente para saber específicamente cuál es, cuál es el objetivo con el que estamos trabajando. Hay algunos huevos que son pasivos, ¿sí? Y momentos del ciclo donde el trabajo es pasivo, nocturno, o sea, solamente te lo pones para dormir, y otros momentos en el ciclo en los que el trabajo es activo. Y si hay una serie, ¿sí?, de pasos que se tienen que seguir. Número uno, antes de introducir el huevo, ¿sí?, en la vagina, porque no es como que te lo pones y así ya, debe de haber un proceso de contacto de la mujer, de toma de conciencia con su cuerpo. Antes de introducirlo, si no, no va a servir de nada. Si lo que quieren es utilizarlo como un gimnasio para estar así, bien tonificadas, la verdad que yo no se los recomiendo. O sea, para eso haga los Kegel y ya, fin de la historia. O sea, si tú realmente quieres entrar en contacto profundo, ¿sí?, con tu psique, con tu cuerpo, ¿sí?, para poder disfrutar, para poder gozar más, para que realmente el huevo te dé incluso otra calidad de orgasmos, etcétera. O sea, se tiene que trabajar, vamos, en un proceso, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. No, no, no es como que así me hago los ejercicios que vi en un video de YouTube y ya. No, ojalá fuera tan fácil, pero la verdad es que no. Entonces, hay huevos que sí se trabajan activamente, dependiendo del tipo de huevo, si se usa de día o de noche, y qué metodología estoy usando, ¿ok? Entonces, decía yo, ah, bueno, el costo lo pueden pagar por sesión. Sí, yo estoy, este mes es mi cumpleaños, justamente es ocho días. El viernes fue mi cumpleaños y la verdad es que yo me siento tan agradecida por todas las cosas que he recibido, de información, que siento una verdadera responsabilidad de compartirlo desde un lugar coherente, ético, y pues quiero compartir con, o sea, con la mayor cantidad de mujeres que se pueda, ¿no?, esta medicina, entonces, pues estoy, estoy haciendo como una promoción por esta vez, o sea, ya después va a tener otro costo, y estoy dando cada sesión en 350 pesos que la pueden pagar, o sea, cada sesión en 350 pesos, o si me pagan las cuatro sesiones juntas en mil pesos, o sea, de verdad, créanme que este, pues que es un costo, la verdad, es una retribución que únicamente es simbólica, porque por todo lo que esto trae de beneficios vale toda la pena del mundo. Entonces, bueno, pues ahí sí ya se quieren animar, me escriben, me pueden consultar en privado, o sea, doy asesorías por privado también, que puede ser en el caso de los hombres solamente asesorías, ¿sí? Los cursos sí, nada más, están dedicados específicamente para las mujeres, chicos, gracias por su interés y por interesarse en todas estas cosas, pero sí, ahí pues nada más puedo trabajar con las mujeres. Hay otras medicinas para los hombres que más adelantito voy a compartir. Bueno, antes de irme, dado que hay varios hombres que estuvieron interesados, por ejemplo, el huevo de obsidiana, también lo pueden utilizar los hombres. Les voy a dar esta probadita de lato. Tengo una maestra en España, que es muy buena, que tiene muchísimos años trabajando específicamente con obsidiana, y una de las cosas que ella dice es que la pareja, cuando hay una pareja súper establecida, ¿sí? En el caso de una pareja formal, que ya viven, conviven juntos, una pareja de muchísimos años, en la que hay como una compenetración, ¿no? ¿Sí? Es conveniente que también el hombre utilice un poco de obsidiana. Ahora, se puede utilizar para dar masaje, se puede utilizar para hacer una limpieza, ¿sí? del área genital, ¿sí? Y también, de hecho, pueden dormir con el huevito de obsidiana, poniéndoselo en el área del periné. O sea, se lo ponen y pues ya, ahí el calzón detiene el huevito, ¿sí? Entonces, también lo pueden utilizar. O pueden utilizar también el disco de obsidiana, ¿sí? Hay discos más o menos así. Y, bueno, ese es como el tip para los hombres. Hay otro trabajo más profundo que se utiliza también, un huevo más pequeño, vía anal para los hombres. Pero ahorita no voy a hablar de eso. Es un tema que todavía mis maestras están probando y experimentando, ¿sí? Entonces, cuando, créanme, que cuando tengan la información, se las voy a contar porque creo que es súper importante porque si estamos interesados en entender una sexualidad consciente y una vida plena y feliz, que pues eso es lo que te regala tener una conciencia sobre tu sexualidad, pues es para todos, ¿no? Es parejo. Entonces, sí, también hay algunos que estamos haciendo experimentos con eso, con los hombres, pero todavía no es el momento de decir todo, ¿no? Lo que ya dije, pues sí lo pueden hacer para trabajar un poquito también con su inconsciente, con su sombra y con su energía masculina, ¿no? Otro huevo que también yo recomiendo para el masculino, pues es el de Venturina, que lo pueden utilizar para meditar, ¿sí? También lo pueden utilizar para hacer limpiezas áuricas. En fin, los huevos tienen muchísimas aplicaciones, pero pues ya digamos que no da una clase, quisiera poder contarles todo, pero pues es importante que, digamos, la forma en la que se va compartiendo la información, pues tenga una forma, una estructura para que esto realmente se pueda procesar. Entonces, pues muchísimas gracias a los que estuvieron en vivo, muchas gracias a los que lo verán después, tienen una semana para ver este video, y comentar sus dudas ahí. Les agradezco muchísimo por haber estado. Si alguien tiene otra pregunta, pues aquí estoy para contestar. ¡Ay! Se ando moviendo aquí. Espero, por favor, que se animen las que vieron a tomar el curso, porque de verdad no tienen idea así de lo bien que uno se siente de hacer todo ese proceso, pues cómo va, ¿no? Cómo es y además acompañadas unas de otras, sosteniendo unas unas a otras. Y bueno, yo voy dirigiendo el proceso, pero pues es su proceso, ¿no? O sea, lo que yo comparto es con la finalidad de que ustedes se empoderen en sus procesos curativos, sanadores y de autoconocimiento. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Me despido. Ya no veo ninguna otra pregunta, entonces pues no sé si ya no tienen otra pregunta. Me desconecto. Gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.